3 cuartos, divididos, 3 medios, menos, un texto, ¿qué haces? La división. Pongo el paréntesis. Para el temporal, el siniestro, y ahora el paréntesis y pone lo que tiene dentro del paréntesis. ¿Y qué pongo? 6, también arriba del 2. No, arriba del 2. 9. 6 entre 2, 3. 3 por 3, 9. Y ahora 3, 3, 3. No, 2, 1, 2. Ah, vale, que me lo había dicho antes. ¿Has visto? Vale, vale. 1, 2, 6, menos 2, 6. Eh, 9, 6. 7, 6. ¿Y la división cómo es? Se divide, se multiplica en 2. Hay que dividir en 3 por 6 y 4 por 7. Es muy simplificado, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, no, 7 entre 2, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no. 9, 9, 9, 9. No. 11, 3. No. Ah, no. 14. Qué miedo. Qué miedo. Parece una novia. Parece una novia. No. Otro. Azul. Revencita más. Bien. No se está pasando conmigo, ¿eh? Tenéis con el diseñador de moda. 3, 4, 4. No cae, ¿qué? Es muy bien. 3 medios más 5, 4. 3 medios, claro. Vamos. 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 3 cuartos. Ahora el partido. En el donde el plato se pone 8. Bueno, 4. 4. Adiós. 6. Ahora arriba 6. En el enero el limón el dos. Aquí va el 4. En el 4 se pone 6. En el otro, los 5. Y ahora vas tomar 43 cuartos. 33. Por último. 32. 43, 16. Otro. Venga, ¿qué haces? Primero las multiplicaciones, las primitivas, que serían 12, ¿no? 12. Ahora, tiene que multiplicar... 12 entre 3, 4 por 2. Mira, aquí yo, 2, 2, 2, hago, menos 6 décimos. Eh, ya después no sé, tengo 3. Sí. ¿Eso cómo es? Por el calor. De 2 y 10, pues, 120. ¿Ves? Ya las queríamos. Espera, tengo 110 a mi tiempo. Un sexto y tres quintas. Y os queda mucho más fácil. 60. No, 60. ¿Qué? 60. ¿Por qué parece que hay 5? ¿Pero simplificado? ¿Pero simplificado? ¿Pero simplificado? ¿Pero simplificado? ¿30? ¿Cuánto? Ah, 30 entre 6, a 5, 51. Y 30 entre 5, a 6, 5, 32. Y otra. Y dale. Y toma. Y venga. Y toma el perrito piloto. Y dame el perrito piloto. Y toma el perrito piloto. Y toma el perrito piloto. Y ahora debajo del dedo se pone el número. Y debajo del teatro uno. Y ahora debajo del teatro uno. Menos. Eh. 3 partido 21. 3 partido 21. 3 partido 21. 2 por 1, 2, 3, 21. Ah, vale. Que me cuento 3. Y ahora. Y ahora. 4. Mira. 7. 4. No, 7. 101. ¿Eso? Sí, sí. Estaba pensando. Bueno. No lo quería de ti, eh. No. 101. Porque no se puede vivir de ti. No. 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 155. Entre 5, 21. 21. 21 por 6, 126. Y 5 por 2, 10. Y esto no se puede simplificar. No. No mucho. ¿Eh? No muerto. Irene. ¿Qué te queda? ¿Ya? Sí. Sí.